Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, ofreció este lunes al mediodía una rueda de prensa en la calzada Independencia con el objetivo de presentar los pronunciamientos y propuestas que definirían el panorama político. Asimismo, realizó un recorrido por el Mercado Morelos, donde platicó y escuchó a los comerciantes acerca de sus necesidades y les presentó sus propuestas. Posteriormente, se dirigió a la comunidad de San Miguel Octopan, donde hizo lo propio, pues junto a su equipo de campaña y simpatizantes, realizó sus actividades cuando de pronto se escucharon detonaciones de arma de fuego cerca del Templo de la Comunidad, atentando contra la vida de la candidata. Gisela Gaitán era una abogada litigante que dedicó al menos los últimos ocho años de su vida de trayectoria profesional en la militancia política. Su primera incursión fue a través del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente se afilió a Morena. Ocupó puestos importantes como vicepresidenta de la Mesa Directiva del Consejo Nacional de Juventud y mostró su interés por el ámbito legislativo, pues en el año 2018 presentó su candidatura para la diputación local con el PRI. En 2022 figuró por primera vez en las listas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional como consejera estatal, así como desempeñó otros puestos públicos. De esta manera, ya menos de 48 horas de iniciar las campañas electorales para contender por la presidencia municipal, la violencia que empaña el estado de Guanajuato y Celaya se hace presente. Hasta el momento continúa la información en proceso y se está a la espera de la información oficial. En Expresa TV la recibíamos justo el día de hoy en el estudio para escuchar sus propuestas. Descanse en paz, Gisela Gaitán.